Al menos 30 galardonados con el Premio Nobel de la Paz se reunirán el próximo año en Seúl para discutir las maneras de mejorar la paz intercoreana, además de la paz global. La 18ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz reunirá a unas 1.000 personas que incluyen a expertos y activistas de paz, 30 de los laureados con el premio, algunos representantes de la Fundación Nobel, 70 representantes de organizaciones paz internacionales, 600 estudiantes y 200 profesores de alrededor del mundo en medio de la creciente atención internacional sobre la paz en la península coreana. El anuncio lo hizo el alcalde de Seúl, Park Won-sung, junto con la presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial, Ekaterina Zagladina. En una medida relacionada, el gobierno metropolitano de Seúl y el Secretariado de la Cumbre firmaron un memorando de entendimiento sobre la organización de la Conferencia de Paz a gran escala de y acordaron formar un comité preparatorio bilateral. Asimismo, Seúl intercambiará su experiencia de haber alcanzado un desarrollo pacífico después de superar la división y el conflicto nacional, además de ofrecer una nueva visión como un modelo para la paz en el futuro. Park prometió utilizar la Conferencia de Seúl para acelerar el proceso de paz de la insula coreana y fomentar el apoyo internacional hacia Seúl y Pyongyang, la capital coreana del norte, para organizar las Olimpiadas de verano 2032.